El Festival Gastronómico Invita a Perú regalará mil platos a los asistentes al evento con motivo del 197 aniversario patrio desde mañana lunes y hasta el jueves 26. Serán 250 causas el lunes, 250 ceviches el martes, 250 anticuchos el miércoles y 250 mazamorras con arroz con leche el día jueves, que serán distribuidos entre las 10,00 y las 11,00 horas en el Parque de Ala Exposición, donde se realiza el festival. Vamos a celebrar cómo se debe estas fiestas y nada mejor que hacerlo con platillos bien peruanos. Es importante que a través de la gastronomía se pueda fortalecer la identidad cultural, esta es la esencia de esta feria, señaló Fernando Sudario, gestor gastronómico de Invita a Perú. En este festival hay más de 100 estangs de comida entre restaurantes, guariques, dulcerías, cocina rústica y barras de pisco. Además, cuenta con la presencia de productores representantes de la Coordinadora Nacional de Productores de Papa, Corpapa, que han llegado de las diferentes regiones del Perú a presentar más de 600 variedades de tubérculos andinos y 30 variedades de quinoa. El acceso al evento es libre de lunes a jueves, mientras que fines de semana el costo será de 10 soles para adultos y menores de 6 años no pagan. Grandes estelares como parte de las actividades, se presentarán grandes shows estelares totalmente gratuitos con agrupaciones y cantantes como Yajaira Plasencia, La Bella Luz, Zaperoco, Los Kipus, Dilberta Guillari, La Tribu con Claudia Portocarrero, Orquesta Candela, Cuarteto Continental, entre otros. Además, habrá presentaciones folclóricas, pasacalles, concursos, demostraciones de cocina y más, nota relacionada a Sanji Jibaja rompe su silencio y narra brutal agresión de empresario, video, Magdalena, buscan a cliente que olvidó ese, 2.900 en cajero automático, video, Ompe ofrece. 5.310 puestos para coordinadores de local de votación, Pavarán S, 1.900 así fue el debut de la cómic Colima con presencia de Brianna Gildebrandt Ugox Chubox presenta, 28 datos curiosos del Perú, en el británico, ingreso gratuito.